Música Yo no tenía todavía una percepción de mi orientación sexual homosexual De hecho, había tenido ya incluso en la universidad unas experiencias sexuales con hombres Pero no lo veía como una posibilidad de formar una familia, de hacer una vida en pareja No eran esas las referencias que tenía a mi alrededor, ni las que veía socialmente Muy cerca de aquí también, a una cuadra de donde yo vivía, vive quien fue o quien es la madre de mi hijo Que fue mi esposa, que la conocí precisamente a mí Yo le digo que es una de las cosas que ha resuelto el Poder Popular, que la conocí en una rendición de cuenta Y resultó que era vecina a una cuadra de la casa Y bueno, nos enamoramos, hicimos un noviazgo Fue muy bien, me casé, tuve a mi hijo Pero bueno, ya con el paso de los años, que tampoco fueron muchos Estuvimos alrededor de seis años de matrimonio Me di cuenta que había una necesidad de otro tipo de relación Y no era justo ni para ella ni para mí Permanecer en ese estado de cosas Y es por eso que decido el divorcio y asumir abiertamente mi homosexualidad Las salidas del closet o salidas del armario, como se le dice en otros lugares Siempre son muy personales e individuales Cada persona la labora de una manera diferente Y en tiempos diferentes, depende mucho de las circunstancias De los apoyos familiares De la propia historia de vida de cada cual En mi caso no fue tan traumático, pero algo de eso hubo Porque había un niño, había un matrimonio Había que disolver eso No siempre tuve todos los recursos para enfrentar ese momento Y hablar con claridad lo que me estaba pasando Con la propia madre de mi hijo Que se tuvo que dar cuenta Un poco con el paso del tiempo de lo que estaba sucediendo No puedo decir que fuera sencillo Aunque ayudó mucho la comunicación familiar O sea, el hecho Había una cosa muy clara para nosotros Y era que lo más importante Era el niño Mantener la atención como padre Sobre él Y ese vínculo Era lo más importante Y todo el mundo estuvo de acuerdo Todos estuvimos de acuerdo en eso La madre de mi hijo Su familia Mi familia Y un poco empezamos a elaborar Todo ese proceso de tránsito Con mi pareja De cómo ir incorporando al niño A nuestra realidad Creo que al final era más Acostumbrarnos nosotros como adultos Que lo que podían ser las inquietudes de Javier Mi hijo Porque al final los muchachos Ese día Se adaptan Que si hay cariño Se hay afecto Si hay atención Pues no les importa mucho La naturaleza De la relación de sus padres Después ampliamos la familia Porque su mamá se casó otra vez Tuvo dos niños más Que también me quieren mucho Nos quieren mucho Entonces somos una gran familia Prácticamente después de mi divorcio Unos pocos meses después Me diagnostican a mí como seropositivo Como a VIH Este momento sin duda fue también importante Porque hacía poco tiempo De la separación Incluso la mayor preocupación mía En esos momentos fue Hasta qué punto pudiera haber estado Infestada la madre de mi hijo O alguna de mi relación de pareja Por suerte nada de eso sucedió Todo fluyó No dejó de ser un momento complicado Donde más que todo Bueno ya En ese momento ya yo tenía Un poco más de madurez Y pude elaborar Con mis propios recursos Una estrategia Hacia la familia De cómo comunicar aquello Fui buscando alianzas familiares Para darle atención A las personas Que pudieran sufrir más Dentro de la familia Por esa información Que en realidad Yo tenía Ya era periodista Tenía una información Sobre el asunto O sea Sabía que no era el fin del mundo Ni mucho menos Y que todo estaba en la disciplina Con que uno asumiera Una condición crónica de salud Pero las personas todavía Predominaba el estigma El prejuicio Sobre esa Sobre esa infección De transmisión sensual Y de alguna manera Era importante manejarlo Con cuidado Un año y pico después Enfermé gravemente De De Con un linfoma No Hawking Que fue quizás El momento más difícil Que he tenido Desde el punto de vista De salud Fue una operación Muy grande Compleja Que además después Requirió Tratamiento de quimioterapia Radioterapia Todo lo hice Sin dejar de trabajar Prácticamente Con muy buena atención médica En el IPK Que yo digo Que es como Mi hospital fetiche Porque yo entro ahí Se me quita todo Acabo de salir de la COVID Y la gente dice Pero bueno Pero ven acá Pero todos los virus Tú te los quieres coger para ti Y ahora bueno Por suerte también Estuve Estuve el ingreso En el IPK Donde yo digo Que mi historia clínica Es ya Casi como el capital He tenido Quizás Suerte Y también He tenido Muy buena atención médica Es innegable ¿No? Porque estoy aquí Y Sobre todo Que Yo pienso Que también Tiene que ver mucho Con la manera En que tú asumes Las pruebas Las cosas Que le pueden pasar A cualquier ser humano En la vida Aquí estoy Sobreviviente Que inventen La próxima pandemia Que ya Esta Ya la pasé también La próxima investigación Un saluto Gracias por ver el video